Música Camilo Hola Aurita, a mi me hicieron con gusto, no con susto No pues tan valiente, ¿y qué me cuentas? Esperando a Jorge para hacer el trabajo de filosofía ¿Y cuándo es que vamos a salir? Día de estos Día de estos, esa no es la respuesta que esperaba, es que acaso no te gusto La verdad es que te veo como lo que eres, una gran amiga Listo, amigo Espera, no era mi intención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aló Quío, ¿dónde está? Listo, ya ojo ¿Qué pasó, Camilo? Qué pena la demora, hermano, es que la buscita estaba bien lenta Además, como es hora de trancón Camilo, ¿me estás prestando atención? Qué pena, hermano Es que acabo de conocer la chica más linda del mundo Creo que estoy enamorado Uy, por fin una buena noticia ¿Pero cómo es? ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? Disculpa La chica que estaba sentada al fondo No sabía decirte, hombre Con toda la gente que entra Una chica blanca, vestida de rojo, bonita La verdad no la vi A lo mejor vuelve mañana Sí, a lo mejor vuelve Gracias Ya era hora, ¿no, Camilo? ¿Cómo te fue? Mal Ya no estaba Qué pendejo Debí de acercarme y hablarle Ay, deja el drama Mejor vamos a trabajar Y deje las películas por otro día Laura, necesitamos hablar Sí, dime Quiero que me disculpe Tranquilo, asunto olvidado Espero que encuentres el amor de tu vida Chao Hola, ¿qué lees? Un libro sobre fantasmas ¿Tú crees en ellos? Claro que sí Ellos están en todas partes ¿Tú no crees en ellos? Por supuesto que no Es mentira No hay prueba de su existencia No existen ¿Estás seguro de eso? ¿Tú no crees en ellos? ¿Cómo te moinses ¿Qué lees en ellas Cosas No crees en ella En ella O Son Son Gracias.